Nos encontramos con el Intendente de la localidad de Loyo, Mario Breide. Mario, gracias por recibirnos. Ha pasado la segunda audiencia pública sobre la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la localidad de Loyo. Cuéntenos cómo han avanzado, en qué etapa se encuentra este proceso. Buenas tardes, gracias a ustedes también por venir. Bien, contentos porque hemos trabajado muy intenso con todos los vecinos y ya hoy hemos avanzado en estar haciendo el cierre de este Código de Planeamiento que hicimos tres equipos rescatando toda la opinión de todos los sectores. Entonces, la idea es que el lunes que viene vamos a juntar los tres equipos que estuvieron estudiando la falencia de este código y a su vez organizando y reacomodando y poniendo las ideas y las opiniones de todos los vecinos. Una vez que nos juntemos, vamos a debatir y vamos a ver la concordancia de este cambio y le vamos a ver también en qué puede ser favorable o no o cuáles son los inconvenientes para poder satisfacer las necesidades de todos los servicios y el resto de casos de ejecución que hay que hacerle al sector para llevarlo adelante y que sea algo que se pueda cumplir y que sea una ley, una ordenanza, un código en el cual le dé un muy buen resultado y beneficio a nuestra localidad que tanto lo está necesitando hoy. Pasado este tiempo se cumplió con algo que es más que importante, la visita de los principales actores en este proyecto y del propio Consejo Deliberante y la encargada del área de urbanismo, la secretaria Carina Lirio, a cada uno de los parajes explicando el alcance y explicando los pormenores del proyecto. Paso que era fundamental para que la gente de la comarca toda o de la localidad toda entendiera de qué se trata este proyecto, ¿no? Sí, nosotros desde enero que estamos trabajando y llevándolo a cabo y sometiéndolo en todos los barrios, trabajando con todas las juntas vecinales y gracias a Dios recorrimos en todas las juntas, yo creo que el 90% de la población de Loyo está enterada de esto y hemos recaudado también mucha información desde los vecinos y qué es lo que quieren, esperamos haber percibido bien y que esto sea para un bien para todos como lo estamos pensando nosotros y creo que es recaudando, como bien decía hace un rato, la opinión de todos que es lo que más enriquece a esto, ¿no? ¿Cómo se conformarán estos tres ejes para trabajar en esta tarea que no es menor y una tarea que están emprendiendo en un momento que el municipio de Loyo no es el mejor económicamente hablando pero es una tarea que es necesaria para el futuro de la localidad, ¿no? Sí, es así, la situación económica nuestra es crítica pero bueno, cuando hay gana y fuerza y poniendo de toda voluntad las cosas en adelante y esta es una de las formas de mostrarlo. Desde el Ejecutivo tenemos un equipo armado que es el área de urbanismo que está trabajando en la reforma de esto por otro lado en el Consejo está la Comisión de Tierras y también hay otro grupo que también está trabajando junto con el presidente del Consejo y otros individuales para sumarle a esto la opinión individual de cada uno lo tenemos como un secreto, cada uno me da risa porque cuando nos juntamos, ché, vos qué estás haciendo, ¿no? Esto lo vemos el lunes entonces yo creo que va a ser de la forma más transparente y no pensar en la propiedad de cada uno sino pensar en el beneficio para toda nuestra comunidad que bien como decían, como está este municipio necesita urgente esto para empezar con la base, ¿no? Esto es la base de una construcción nosotros no podemos empezar una casa por el techo si no tenemos una base, ¿no? Y bueno, hoy este pueblo está necesitando nuestra localidad servicio y queremos saber a dónde hay que ponerlo y qué actividad de gente vamos a albergar a dónde vamos a unificar y eso así que la idea es hacerlo y hacerlo bien y yo digo que cuesta lo mismo hacerlo bien que es menos difícil que hacerlo mal en este caso, ¿no? Correcto.